Quizá para muchos es un asqueroso reedor, pero para mí es una vida que se debe de respetar. Tal vez para muchos es un animal sucio, pero para mí es simplemente alguien que también merece vivir. Por razones obvias, nunca lo dejaré vivir en mi casa, pero tampoco soy nadie para no dejarlo vivir. Lo dejaré en un lugar donde pueda disfrutar también de esta tierra, que también se lo merece. Ojalá donde quiera que lo deje y donde quiera que pueda tener la fuerza para irse, pueda estar bien, ya que también merece estar aquí. Así es que aquí lo dejo y espero que tenga bastante suerte. Hasta nunca, amigo.